hola amigos bienvenidos a canal animal magazine explicamos hoy una fábula muy famosa de la fontaine titulada el zorro y la cigüeña el señor zorro al que le gustaba mucho burlarse de los demás invitó a comer un día a su amiga la cigüeña al llegar a casa del zorro todo olía de maravilla pero resultó que todos los platos se sirvieron en platos tan llanos que la cigüeña no pudo comer nada con su largo pico el zorro por su lado comió todo lo del plato y relamió hasta los restos para vengarse de esta burla la cigüeña invitó al zorro a ir a almorzar a su casa al día siguiente al llegar le recibió con mil reverencias le sentó a la mesa junto a los mejores platos y le sirvió la riquísima comida en platos muy largos y estrechos donde el pico de la cigüeña entraba perfectamente pero el hocico del zorro apenas avergonzado por su actitud el día antes el zorro volvió a su casa hambriento y con las orejas y el rabo entre las patas bien amigos nos despedimos hasta la próxima fábula saludos para todos los no 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 ¡Gracias!